Así que ya lo saben mi gente, esta noche tienes una cita con nosotros en Puerto Rico. Aquí estamos, la fría Sport Bar se quema esta noche. Constelación de estrellas, todos dicen presente, todos estaremos juntos. Musicólogo el libro, Blin, Wonder Manuel también dice presente. DJ Joey Combo de los 15, óyeme Joey, se quema esta noche. Estoy viendo el flyer y realmente lo que está ahí son estrellas todas. Así que ahí estará también DJ Angel Baby, también estará DJ Cable, también estará DJ Mozart, mío personal, DJ Ish, Luisito y DJ Denny. ¿Cuántos DJs duros aquí de Puerto Rico? Movie, película totalmente en vivo, serie de Netflix, HBO, La Fría, lunes extremos. Allá los veo. Saludos chiqui, prepárate que hay movie esta noche. Mando en fría 60 movies, que eso es lo que yo voy a ver. Movie, sí, 60. 70. 70, ey, La Fría Sport Bar, movie, película totalmente en vivo. Allá nos vemos.